Amigos de cuatro países integrantes de la 28 Brigada Suramericana, estudiantes extranjeros presentes, compañeros del colectivo del campamento, compañero Raulito, director del campamento, y todo el colectivo de este lugar, capital de la solidaridad. Queridos amigos, la fundación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos es resultado de la visión de futuro de Fidel, con el objetivo de recibir y retribuir la amistad entre los pueblos, agradecer y multiplicar los gestos solidarios, desinteresados y altruistas hacia la revolución que se abría con nuevos signos de esperanza para el continente. Durante 60 años, esa ha sido, es y será siempre, la razón de ser del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, cuya labor se extiende por más de 150 naciones en todos los continentes. La realización cada año de esta fogata tradicional, la fogata de la amistad, es la manera de estar entre amigos verdaderos, representantes de misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país, estudiantes que forjan en esta isla destinos diferentes para sus países, integrantes del movimiento de solidaridad con Cuba, que sobrepasan ya las 2.000 organizaciones a nivel mundial, representados en esta ocasión por los miembros de la 27 edición de la Brigada Suramericana de Trabajo Voluntario, que por estos días nos visitan. El comandante en jefe, Fidel Castro, expresó con certeza que no tienen por venir nuestros pueblos sin la unidad. Por eso, esta es una fiesta por la alegría y el futuro, por la paz y la unidad entre los pueblos. Una fiesta para sentirnos acompañados en medio de la gran preocupación que se advierte a nivel global por los retrocesos en ámbitos importantes como la paz, la autodeterminación y la soberanía de las naciones, el medio ambiente y el enfrentamiento al cambio climático, los derechos humanos, la justicia social y la búsqueda de la equidad económica. Aunque el gobierno estadounidense se ha propuesto intensificar su agresividad contra nuestro país, recrudeciendo el bloqueo y saboteando la cooperación internacional que brindamos en la esfera de la salud, los amigos de Cuba saben que no cederemos jamás ante las amenazas y las presiones. Nuestros hermanos en el mundo están seguros de que no renunciaremos al empeño de avanzar en el proyecto de construcción de una nación más próspera y sostenible, más libre, más independiente, socialista y soberana. Cuba tiene mucho que agradecerles a los pueblos por su solidaridad, por su apoyo moral, por su apoyo material, por su fidelidad a la verdad y por su ternura. Como dijo el héroe nacional de Cuba, José Martí, no son inútiles la verdad y la ternura. La misma verdad que nos alienta a ratificar el apoyo de Cuba a las causas solidarias de los hermanos saharauis y puertorriqueños, respaldar la dignidad del presidente Nicolás Maduro y la revolución bolivariana del hermano Evo Morales y su heroico pueblo boliviano. La misma verdad que nos impulsa en nombre del sistema cubano de relaciones internacionales a condenar y rechazar el plan de paz para el Medio Oriente lanzado días atrás por el mandatario Donald Trump en un intento de legalizar la expansión israelí sobre los territorios ilegalmente ocupados en Cisjordania con Jerusalén como su capital. El mal llamado acuerdo del siglo es otra violación de los derechos del heroico pueblo palestino a recuperar sus territorios y el retorno de los miles de refugiados. Reiteramos el apoyo irrestricto a una solución amplia, justa y duradera para el conflicto palestino-israelí y el respeto al derecho a la libre determinación del pueblo palestino. En el año del 60 aniversario de la creación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos queremos dar a conocer la convocatoria oficial de la campaña de celebración por la fecha fundacional de nuestro instituto conscientes de que la revolución continúa siendo una lucha por el futuro y nuestro deber es construir la sociedad justa y digna que soñamos la patria unida del mañana con todos y para el bien de todos. A continuación damos lectura a la convocatoria de la campaña por el 60 aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos desde su creación el 30 de diciembre de 1960 por el comandante en jefe Fidel Castro ha sido la confirmación de las ideas renovadoras y la esencia de solidaridad de la Revolución Cubana. Durante todos estos años hemos desarrollado nuestra labor solidaria a pesar del permanente bloqueo económico, comercial y financiero y la siempre creciente hostilidad imperial acentuada hoy con la revitalización del título 3 de la ley Helms-Burton y la imposición de sanciones y medidas coercitivas a los países que intentan negociar con Cuba. Participar activamente en la batalla mediática en defensa de la Revolución frente a las mentiras y agresiones subversivas del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados trabajar por el rejuvenecimiento del movimiento de solidaridad con nuestro país y continuar implementando la campaña Manos Fuera de Cuba con acciones de impacto mediático que movilicen organizaciones, asociaciones, movimientos sociales y populares partidos e intelectuales y parlamentarios serán nuestras prioridades de trabajo para el año 2020. De igual manera continuaremos impulsando los eventos regionales, continentales y nacionales de solidaridad con Cuba como espacios de concertación de experiencias e iniciativas en respaldo a la invicta Revolución Cubana y en apoyo a las causas de lucha de los pueblos por su independencia y su autodeterminación. Seguiremos defendiendo nuestra soberanía y reafirmaremos día a día nuestro espíritu de sacrificio y confianza en la victoria. Inspirados en el ejemplo del líder histórico de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, cuyo legado continuaremos divulgando. Invitamos a que la campaña ICAP 60 años abrazando la amistad sea una motivación especial para consolidar la labor de solidaridad con Cuba en todo el planeta y sea a su vez el impulso necesario que contribuya a romper el cerco económico contra nuestro país. A todos los amigos de Cuba en el mundo, les invitamos a ser parte de nuestras celebraciones, compartiendo nuestros sueños y esperanzas. Cada brigada de trabajo voluntario, cada evento, cada convocatoria en cualquier calle, ciudad, país o continente debe llevar la alegría de 60 años de amistad con esta nación que convida a ser visitada para conocer a un pueblo en revolución que por siempre resistirá y vencerá. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva! 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 ¡Viva!